Ahora con la persona que tenemos de pareja, las vamos a decir como una ronda Doy vuelta al campanario otra vez Doy vuelta al campanario otra vez Quedamos en la misma línea No cambiamos, quedamos en la misma línea A ver, vamos a practicar Doy palmadas tres Doy palmadas tres Y con los pies también Y con los pies también Doy vuelta al campanario otra vez Doy vuelta al campanario otra vez Veanlo, fíjense bien Por la persona de enfrente a su derecha Veanlo, al frente a su derecha Repitan, saludo por aquí Saludo por aquí Y ahora al de la izquierda, frente a la izquierda Saludo por acá Saludo por acá Doy vuelta al campanario otra vez Doy vuelta al campanario otra vez Quedamos en la misma línea No cambiamos, quedamos en la misma línea ¿Sí? Y cambiamos de pareja nada más Ahí sí, cambiamos de pareja Lo que no cambiamos de línea es que los que están al centro nunca se van a los que están al frente Y nos defienden a los que están al centro ¿Sí? Bien Vamos a hacerlo despacio para que después el círculo concéntrico y el excéntrico vayan girando Doy palmadas tres Doy palmadas tres Y con los pies también Y con los pies también Doy vuelta al campanario otra vez Doy vuelta al campanario otra vez Saludo por aquí Saludo por aquí Saludo por acá Saludo por acá Doy vuelta al campanario otra vez ¡Vámonos, vamos! Doy saludo a dos, tres ¡Vámonos, vamos! Lo estamos haciendo, repítanos para mí Lo vamos a hacer todos juntos